Bienvenido al show de rimas del poeta extraño del momento. Te sorprende ver como reviento, ve tomando asiento. Gracias a tú por esta maravillosa intro. Aquí empieza Show de Rimas, un nuevo programa de TLC dedicado a la poesía, en toda su multitud de variaciones. Para este primer programa contamos en plató con la presencia de Luz Ramón G. del Pomar, acompañado en la interpretación por Aruna Nisaz, que van a interpretar una performance poética en homenaje a Leopoldo María Panero. Es el gran poeta español contemporáneo, recientemente fallecido, cuya crudeza de su poesía no deja indiferentes a nadie, y sus accesos de locura, tanto de locura como de lucidez, hacen que haya sido una gran figura dentro del panorama poético español. En segundo lugar, daremos paso a la sección Poetas a pie de micro. Hoy contamos con la presencia de Marcos Lizano, alias Lizántropo, que con sus rimas antiguas para temas modernos, va a interpretar tipo jam durante cinco minutos toda su poesía. Vamos, toda su poesía concentrada en cinco minutos. Así que, sin más preámbulos, damos paso a Ramón y Aruna, interpretando la metáfora del mito de Fausto y Mephistófenes a la esquizofrenia del poeta Leopoldo María Panero. Permanezcan atentos y sorprendidos. Enseñando a Ramón y Aruna de la Paz. Marcos Lizano, de la Paz, Esa es la que se muestra el que va a transmitir en la pauta Leopoldo María Panero. A la de la Paz de la Paz de la Paz de la Paz de la Paz. Esa es la que se muestra la de la Paz de la Paz. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Inesorable 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 Inesblic Inesorable Inesorable El poema es el único supuesto de que yo existo, la única garantía de mi ser, el único rezo porque el no ser no sea como el ser. Hay un velo entre la ruina y el de Cristo y la cosa, que infinito el hombre, el adiós que cree en Dios, sinónimo de muerte y esperanza. Y de aquí, condenado a una vida eterna, a una vejez y llanto, a una muerte que nunca llega. Y es delito vivir, vivir contra la vida, y guerra contra la vida, y España es el mal. Amarillo es el ser, amarillo es el odio, como una luna válida contra el hombre. Y es, y es solo la luna válida, la luna válida y linda contra el hombre. La batalla perdida de la vida, nos enseña a mentir, cuando la tarde es pura, y sobre el barranco, vuela una paloma. Y la carne es triste, y llora, y llora una paloma. Que mano atraviesa la tiniebla, y acaricia el papel, buscando en vano el rostro de la hiel, el rostro perfecto de la miel, en donde la nada aún figura. Y el poema supura, escribiendo mi retrato, con el dedo de la muerte. Dice, que bajo los angustos engrados, entre el mosaico de plazas y aceras, me viven las sonrisas que se les escapan, y luces alejares, y la música que componen las pisadas. Quizás, si pudiera jugar una vez más, solo una vez más, quizá me sentiría mejor. Pero a los muertos se nos impide levantar la mano, y abrir la mirada. Solo podemos mantener el horrible aspecto de vuestras interpretaciones. Pero hay algo peor, algo que duele más que la muerte, el fracaso, y la soledad. Porque, porque solo ti parto, deja que los muertos sueñen. Bravo Ramón, qué gran combinación, poeta y bailaora, bailarina, un ángel de la danza. Gracias, bueno, te ponemos. Muchas gracias. Estáis en vuestra casa. Bien. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Tal vez que ir a sentar en medio? Como queráis. Qué hambre. Bueno, Ramón, Aruna, vaya un curre que os habéis metido aquí para hacer esta performance. Bueno, siempre es un honor poder representar los textos de Panero. Que el trabajo, como bien has dicho antes, está planteado siguiendo un poco el concepto de Goethe sobre Mephistófeles y Fausto. Y en realidad se dice que el alemán, como lengua rica en sí, nació a partir de Goethe, entre otros. Finalmente lo he cerrado con un texto mío, un texto que viene en este libro que tienes aquí, en Memorias de un Pegaplatos. Y bueno, pues los anteriores han sido todos extraídos de distintos versos, distintos poemas de Panero, tratando de llegar a ese punto en el de la confabulación entre la esquizofrenia del poeta, la esquizofrenia que vive gracias al poeta, y el poeta que sin embargo vive gracias a ese estado febril. ¿Vivió en él la esquizofrenia durante toda su vida? Sí. Y bueno, la verdad que ha sido un magnífico homenaje, él que ha fallecido hace poco. La verdad que bueno, aquí le abrimos un pequeño hueco a su memoria. Reconocimiento a su obra, claro. Somos compañeros de editorial, sin embargo, mi último libro, Subjetividades, que está dentro de la colección de los libros de Ucalele, está publicado también por Hueca y Fierro. Hueca y Fierro, como este que tenemos, Teoría. Exacto. Principalmente de este libro, de este antológico, es de donde he extraído los textos, o hemos extraído conjuntamente. Bueno, Aruna, ¿habéis hecho esto vosotros dos solitos? ¿Os ha ayudado alguien también? Porque yo os veo un poco diferentes a mí. No sé. Bueno, bueno, evidentemente nos han ayudado con el maquillaje Adriana Sepúlveda y Nilda, pues con toda la dirección escénica y toda la parte para que se llevara a cabo todo esto, ¿no? De todos un poquito, las ideas vayan fluyendo y el compartir siempre está muy bien. Desde luego, ha sido un trabajo muy, muy interesante, lleno de todo, emociones. No sé, te lleva a un punto muy interesante de repente estar con los textos de Panero, ¿no? Porque ese punto de locura, esa forma de integrarlo dentro de la vida misma, toda su forma en la que la expresa, como tú de repente te estás viendo y dices, ¿vale? Y esta palabra yo cómo la interpreto, ¿no? ¿Qué defino de aquí? Es un juego muy bonito, está muy bien. Así que muchas gracias por la oportunidad. Bueno, sin duda que hay que tratar a Panero, ese gran personaje, en toda su crudeza. O sea, él fue así, vivió bajo esas circunstancias, entre la locura, la lucidez en su poesía. Era como su vía de escape y, bueno, la verdad que denostado por muchos, pero al fin y al cabo todos hemos leído al final a Leopoldo María Panero. Bueno, Nilda, ya que ha estado haciendo un maravilloso trabajo de documentación, ¿no? Bueno, hemos visto que en muchos de los textos de Panero, como si fuera un mantra, pues se hace referencia al marco, al marco de los cuadros y luego pues su vida estuvo siempre dependiendo del tabaco y de la Coca-Cola. La Coca-Cola, cero. Sí, sí, no ha faltado detalle. Y bueno, pues todo eso ha servido para enriquecer un poco el espacio. Y luego, pues efectivamente también Adriana Sepúlveda, que siempre, siempre, siempre está poniéndonos una rayita donde se debe. De maquillaje. De maquillaje. No vayamos a equivocarnos. Bien entendido. Y bueno, al fin y al cabo se trata de poesía, ¿no? ¿Y qué es poesía? Diríamos, show de rimas, como se llama, por ejemplo, el programa. Pues el show de rimas es el show de las palabras, ¿no? Bueno, nosotros pertenecemos a una sociedad que en principio somos una cultura letrada, ¿no? Lo primero que sirvió para perpetuar nuestro pensamiento fue la palabra. Luego vino la escritura. Y ahora pues ya estamos en el periodo digital, ¿no? Entonces, lo fantástico de todo eso, aquí estamos viendo, por favor que se vea este reptil. ¿Forma parte de la performance? ¿Todavía no ha terminado? Este sorprendente dragón. Y bueno, Ramón, ahora estábamos hablando de las palabras, pero ¿en qué momento entra en tu vida y en tu poesía? ¿En qué momento entra la danza en forma de aruna? Vengo de la música, ¿no? Voy a decir que mi poesía no viene de esa poesía medida. Mi poesía viene pues de la calle. Yo me hice con los Rolling Stones, con el Young, con todos los raqueros de la temporada, de la época. Y siempre me negué a tener un sentido de la medida. Luego terminé siendo yo músico, así que todas mis... Con línea bien esa, ¿no? Con línea bien esa, ¿no? En la movida madrileña. Exacto. Y bueno, alguna letra de García Berlanga. De Jorge Berlanga. De Jorge Berlanga, sí. Jorge Berlanga, maravilloso. Y claro, pues eso, ¿no? Entonces, antes fui cantautor. O sea, que antes pasé por la poesía. Luego en los 80 me incorporo a la guitarra eléctrica al hombro y hago línea bien esa. Eso es lo que me da la oportunidad de hacer rockola. Pero siempre escribiendo, siempre haciendo canciones, pues ese es el camino que lleva mi poesía, ¿no? Y luego, pues como se suele, se puede ver, y como tú, como poeta también, bien sabes que la poesía es una especie de menú en la que podemos servirnos de él para decir, hoy quiero regodearme en el egocentrismo de mis pesares. Y entonces, todo me parece mal y tal, insulta aquí a todo el mundo y tal, pero mañana me encuentro bien y digo, hoy quiero en mi positivismo, ¿no? Y entonces, pues la poesía para mí ha sido una herramienta con la que he formado mi espiritualidad. Aunque también mi biología, mi ego, ¿no? La poesía me ha dado identidad, me ha enseñado a ver quién era, quién no era, quién no soy. Y por lo tanto, siempre a darme un camino hacia, si me separo o me alejo de hacia donde quiero ir. Pero siempre en torno a la palabra. Siempre. Tú, Aruna, que eres diplomada en danza, ¿tu mundo ha girado en torno a la danza? ¿A todo tipo de tendencias? Sí, yo fusiono, fusiono desde el oriental a otro tipo de trabajos. Para mí esto es una herramienta, también es una manera de comunicación. Yo creo que ahí es por lo que también entramos, también encajamos también la poesía con la danza. En realidad, el movimiento está también antes de la palabra, de alguna manera. Hay un trabajo ahí, ¿no? En cómo tú te colocas posturalmente en la vida, cómo está tu cuerpo, cómo tú andas, va a dar muchas informaciones sobre ti. Entonces, claro, hay un trabajo desde ahí. Con la interpretación es muy rico. Me gusta mucho trabajar con su poesía porque me resulta grandiosa. Eso es lo que queremos que nos expliques. ¿Qué atrae o cómo la danza atrae a la poesía o la poesía a la danza? Yo creo que la poesía es como la raíz de todas las artes, en realidad. Nosotros estuvimos haciendo, hace unos años, hicimos un grupo que se llamaba Coria, que era como de los orígenes, la fusión de todas las artes. Desde la antigua Grecia es lo que se utilizaba para esto. Entonces, lo denominamos así porque, sobre todo, nos encanta compartir con gente, con diferentes artistas, hacer que todo se enriquece mucho más. Entonces, las personas somos arte y desde ahí funcionamos. Y creo que la poesía es como esa parte abstracta o lo que podría definir en realidad todas las artes. Porque poesía, Becker decía que es tu mirada, ¿no? O sea, en realidad podemos denominarlo de muchas maneras, claro. Entonces, bueno, la danza para mí lo completa, lo interpreta y lo define mucho mejor. Y a la hora de que también la responsabilidad del artista, que es dar un mensaje y hacer llegar un mensaje a las personas, de esta manera, pues aparte de que lo pasamos genial y que es precioso, pues se enriquece mucho más. Y nosotros encantados de ver esta fusión. Esa locura. Me preguntabas que cómo, por qué llego al ensamblaje de la poesía con la danza. Porque, por ejemplo, la danza con la música sí que es una cosa casi consustancial, porque siempre donde hay música hay danza. Con la poesía... También la palabra tiene un ritmo. Hay un ritmo. Nosotros oímos e interpretamos y nos influimos emocionalmente según el ritmo y el timbre de la palabra que recibamos. Podemos estar oyendo de la misma manera, no seas tonto, no seas tonto, no seas tonto. Enfluido de distinta manera. Entonces, siempre a la hora de escribir, al conocer a Aruna Nisad, Sonia en mi vida privada, al conocerla a ella... Yo me ha costado más aprenderme su nombre de Sonia que el de Aruna Nisad. Es un regalo de él. Generalmente, pues lo que hago cuando termino un poema, se lo leo a ella a ver qué ritmo le está dando, qué ritmo le da a ella. Y a partir de ahí entiendo si puede ser un poema que se performe o que se lleve de una manera u otra. Y luego, bueno, aparte de estas dos aventuras, una que ya hemos descubierto y otra que, bueno, que se usyace de vuestra conexión, brevemente, ¿qué tenéis como organizadores de Poetris La Encantabria? ¿Qué tenéis ahora mismo entre manos? Un apunte. Pues el día 1 de noviembre comenzamos en Santander, la segunda temporada de Poetris La Encantabria. Esta vez lo comenzamos en Espacio Joven. Antes, el año pasado, lo hicimos en unos viveros entre flores, en viveros El Acebo, en los corrales de Huelna, que es mi pueblo. Ahora lo hacemos en Santander y, bueno, pues vendrán algunos músicos de hip hop de Madrid. Trabajarán con algunos de allí como invitados. Vendrá Jesús Malia como poeta invitado también en esta ocasión. En la próxima vendrá Jesús Ordóaz. ¿Y qué tenemos? Pues que somos un puente entre Madrid y Cantabria. De la poesía que se hace allí o de la poesía que se hace aquí. Bueno, Ramón, pues un placer que el lenguaje te lleve a donde quieras llegar. Bueno, pues no me pensaba que iba a llegar aquí. Pues mira, este espero que sea un punto de partida para la poesía. Muchas gracias. Muchas gracias, Aruna. Y, por supuesto, estáis invitados a venir en cualquier otro momento. Encantadísimos. Y, bueno, si os esperáis un ratillo vamos a dar paso a nuestra sección Poetas a pie de micro. Hoy contamos con Marcos Lizano, alias Lizántropo. Marcos, adelante. Tienes cinco minutos a pie de micro para expresar tu poesía de rimas antiguas con temas modernos. Adelante. Ante tu cuerpo inerte, me inclino pidiendo perdón. No fue mi rabia indolente. No fue fruto de pasión que tus pedazos, hoy ya trazos, se esparzan por el suelo. Y este duelo que ahora vivo me atrapa en otro vórtice. Y maldigo aquel instante en que mi furia hilarante arrojó tu cuerpo al vacío. Cual meñique a la tía Lisa, pero a prisa estoy seguro, recogeré en desazón para salvar la información tu robusto disco duro. Que si arrojé mi portátil, cual cuerpo inerte y volátil no fue cosa de maldad, fue de la publicidad. Y es que no aguantaba más de esa engañosa quimera que maldita desespera la mente en pos del afán de clicar cayendo en trampa. Y atraganta el nudo en la garganta cuando por ver Futurama se sobreviene ese drama de que aparezca emergente un pollón en ese preciso instante que entra tu padre al salón. Que las feas también follan, te quita un gif que aparece y al lado un cacha se crece en un truco de semana. Sí, tu novia es una lerda, parece decir otro cuadro. Entra sin trucos ni mierdas y enseguida voy y abro la pestaña al darle a play y aparece un pinche güey diciendo que es millonario con un truco milenario que en internet es la ley. Ok, me digo con paciencia y en mi infinita sapiencia me meto en otro portal y ahí está menos mal el quebrador de corduras. Un banner que te persigue inyectándote amargura y al intentarlo quitar cuando pones el ratón sobre una cruz que decrece, esta va y desaparece obligándote a pinchar. Ya me río con sarcasmo y es que no me queda otra que jugármelo al all in de hacer caso a la advertencia que te descarga un plugin. Y al fin, cuando creo que podré verme ya la seriecita, va y suena una campanita de un anuncio que a saber en qué esquina se ha ocultado. Nada, me cambio de lado. Tercer y último intento. El reproductor va lento, pero creo que ha acertado hasta que suena el estruendo de un grupo de metal horrendo del bastardo del YouTube. Una web llamada Bube. Ahí ya pierdo la cordura y lanzo todo al vacío mientras muero en el hastío de no saber ya quién soy. Y solo, solo, solo repito una cosa. Suficiente internet por hoy. Oda a Jordi Hurtado. Esta tarde había soñado que no estabas tú a mi lado, pero al abrir fuerte los ojos, los despojos de mis sueños no me hicieron ningún mal. Oí una voz poderosa, la de Juanjo Cardenal y la sombra tenebrosa de la malvada Pilar pareció me menoscosa. Que ese diablo de rosa con fea cara costrosa con tu luz se ve genial y ahí de mí, dubitativo, creí que no aparecías. Pongo mi fe por testigo que aún no siendo tú mi amigo no me quemo, pues no temo poner la mano en el fuego defendiendo en pie tu juego. De pregunta sin final, previa de documental, sé el eterno e inmortal, paz que en herdad doblaste a Matusalén, vidente y amigo del bien, testigo de Cristo. En Belén, gen potente en tus semillas y la duquesa de Alba es bisnieta de tu inmensa versión meta de protohumano letal. Y menos mal que yo soy fan de ese plató chabacano, cutre ruiz, mordaz mudnano que iluminas con el rap y con tu esencia de saber y ganar, de saber y ganar indolente. En la ignorancia burdo, sabio del absurdo, de un humor que con clamor ha funcionado neones tú, que nos ves como peones en el juego de la vida, que en el reto haces la criba y en el duelo a campeones. Mata en parte por el todo la soberbia del que cree que sabe lo que no ve, colócale un fotograma y aliña atento su drama con tus bromas de caché, que lo nerd está de moda. Pero ¿qué te importa a ti? Si has pasado por la toga, si el valor de un potosí en la historia no te aboga más que a colgarte la soga de la fama. ¡Ay, qué drama! Y tú con ese programa que has llegado a conocer pirámides a medio hacer, que nos instas a saber que en tu niñez, hace tanto, todo esto ya era campo. Y ahora has sido al par diez desde tu viaje a Lepanto y entre tanto, entre tanto he de decir, Jordi Hurtado, que me estoy quedando frito. En la cama, aquí, a gustito, ya empiezo a oír los leones. Quizás que estoy divagando, buceando en tanto mito, pero por si acaso es cierta la versión en que tú cierras con las llaves al salir, deja en paz ahora la puerta, vive y déjanos vivir. Bueno, pues vamos a dar paso a nuestra agenda de poesía en Madrid. Muy breve, muy concreta, pero bueno, básicamente vamos a dar unos apuntes de lugares donde se celebran Jan de Poesía y que básicamente cualquiera puede ir y recitar sus poemas. Eso sí, con un tiempo marcado, ¿no? Como en tu caso. El máximo tres minutos. Well, tres minutos en el slam, hoy te hemos dado cinco minutos. Bueno, pues empezamos. En la librería Bar Vergüenza-Ajena, todos los jueves se celebran Jan de Poesía, presentadas por el poeta Pepe Ramos de una forma súper divertida y amena. y allí hay un artista invitado, un poeta en este caso, por supuesto, y luego es un turno a lo que hemos hablado. Cualquiera puede llevar sus poemillas, tomarse una cerveza, echarse unas risas y leer sus poemillas. En la librería cultural El Rincón del Zorro de Vallecas, este viernes, 17 de octubre, a las ocho y media, tienen un ciclo de poesía contemporánea llamado Poéticas, y en esta ocasión, con la participación de los poetas Tania Panés, Saray Mena, Manuel Rico y Carlos de la Cruz. En la librería bar El Dinosario todavía estuvo allí, este domingo, estreno de la Jam, Jurassic Jam, organizada por el poeta Jesús Arroyo. Y en el bar Libertad 8, el jueves 6 de noviembre, apuntároslo, porque toca ciclo de poesía en Sidecar. Está a ver con la pareja de sidecaristas Laura Caro y David Gutiérrez. Diversión garantizada y buena poesía. Y bueno, para el final te dejo, como participante de la noche de Halloween, que va a organizar Poetry Slam Madrid, pues bueno, qué mejor que teniéndote a ti, que expliques lo que vais a hacer allí. Poetry Slam Madrid, para la noche del 31, organiza un slam de exhibición en... En la inquilina. En la inquilina, que se olvidaba, sí, sí, perdón, en la inquilina, que va a estar bastante interesante. Te tienes que ir, te tienes que acordar. Tengo que ir, tengo que ir, en la calle Ave María, precisamente. Y bueno, va a consistir en dos equipos, poetas vivos contra poetas muertos. Uno de esos equipos representará a poetas actuales vivos, intentará homenajearlos o recitar sus poemas. Y los muertos, viceversa, pero con más caché, que se note que los muertos vamos a ganar. El público votará y ganarán vivos o muertos. Así que espero que vayáis y que elijáis al que será el mejor poeta de la noche, zombie o no. Seguro que va a estar genial. Bueno, Marcos, pues aquí nos despedimos. Encantado de haberte tenido en este primer programa de Show de Rimas y os emplazamos para el siguiente. Y bueno, no olvidéis, sobre todo, rescatar la poesía allí donde se encuentre.